Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Los Belón, Luchito regresó de mucho trabajar para acompañarme a contarles las noticias que tenemos durante el mes de febrero, inició febrero y tenemos toda esta energía de la Morsh, San Valentín y ya inician los entrenamientos, por eso vamos a empezar a entrenar con un equipo en Bogotá y vamos a elegir otro equipo a los alrededores de Bogotá, así que primero les cuento cuál va a ser el equipo con el que vamos a entrenar. Bueno, este primer equipo es New Age, es un equipo que participó con nosotros en nuestro campeonato virtual, desafío 2.0, exactamente y ellos hicieron donaciones para personas que tenían necesidades en la pandemia, todos sabemos que fue una época muy difícil y ellos como equipo se reunieron, llevaron a nuestros mercados, así que a todos ellos muchísimas gracias por esa bonita labor y desde León Photography vamos a ir a visitarlos pues como para retribuir eso y para apoyar y animar el cheerleading en este año porque está siendo como un poco difícil, los chicos están obviamente retomando colegios, universidades, pero queremos brindar nuestro apoyo desde nuestras redes sociales y con nuestro trabajo para que se animen a participar y vuelvan a practicar este hermoso deporte que es el cheerleading y el dance. Así que New Age preparados porque vamos a estar entrenando con ustedes, vamos a ayudarlos a que convocatoria se mueva mucho y lo más importante nos va a acompañar nuestro top team que es Eder, Santi y Ani. Ahora, la siguiente noticia, vamos a elegir otro equipo para ir a entrenar a finales de febrero o en el mes de marzo, las opciones para votar son Titanes de Duitama y Cheer Planet de Villavicencio. Les vamos a dejar en las historias una encuesta el día de hoy para que voten y el equipo ganador, pues allá estaremos, iremos a Duitama o a Villavicencio. Cualquiera de los dos es la que te pica. Estaría maravilloso, pero ustedes ayúdenlos a elegir. Ahora, continuamos con las noticias que se viene en febrero. Arranco yo, el 11 de febrero se celebran los 25 años de aniversario de Golden Dance Academy y se están planeando una fiesta, como bien saben hacerlos, con DJ Pinche Juan, que es increíble a propósito y la venta de boleterías va a estar abierta solo hasta este lunes. Así que pilas a comprar la boleta y nos vemos en la celebración de los 25 años de Golden. Allá nos vemos y noticias importantes, después de esta gran festividad que tiene Golden por sus 25 años, se viene una capacitación muy grande internacional, International Conference de Tumble USA 17, 18 y 19 de febrero. Así que allá nos vemos porque vamos a tener clases prácticas de cheerleading, gimnasia y de clases de juzgamiento, claramente, entonces todos están muy cuidados, deportistas, entrenadores, jueces que quieran perfeccionar todo ese conocimiento que ya tienen, pero también Tumble USA trae una noticia muy grande y muy especial y es que trae clases prácticas y masterclass de dance, que anteriormente no había podido traer, pero este año viene con toda para todos los sectores, entonces vayan, inscríbanse, va a estar muy bueno. Los speakers son internacionales, campeones del mundo, entonces va a estar muy bueno, van a aprender mucho. Así que ya nos vemos, recuerden 17, 18 y 19 de febrero, International Conference. ¿En qué hotel? En el Hotel Hilton con Ferias de Bogotá. Allá nos vemos. Así es, bueno y para Marcio, importantísimo, una ocasión muy especial, ya está la tercera edición del All Cheer Camp que organiza All Cheer Company. Les decía yo en el video anterior que es una oportunidad muy chévere para salir de la rutina, siempre estamos entrenando, tenemos capacitaciones en los gimnasios, en el mismo lugar y ellos se tomaron esa tarea de crear un lugar muy chévere en Villeta, Cundinamarca, donde el clima cambia, hay piscina, hay fogatas, hacen una fiesta y también tienen capacitadores muy chéveros. Por ahí tienen una noticia de gente que viene de Chile, así que muy pendientes de las redes sociales de All Cheer Company porque muy pronto van a publicar quiénes son esas personas tan chéveres que vienen de Chile y las inscripciones ya están abiertas, así que corran a inscribirse al campamento y allá estaremos nosotros dos, pasándola muy rico también. Qué rico, terrieta caliente, vivir lo que es realmente un campamento, fogatica, me han contado por ahí noticias, piscina, piscina, mediano, bueno mentiras, no sé, pero se tienen muchas sorpresas y también muchos capacitadores muy buenos, muy profesionales van a aprender mucho y no solo eso, van a aprender divirtiéndose. Entonces, qué mejor que eso, así que allá nos vemos y creo que nos vemos por ahora. Eso es todo chicos, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.